Una noche, hablaba de las sardanas en el show, y al final me viene una mujer y dice Yo soy una profesora de historia catalana, y sabes que las sardanas vienen de los judíos Yo soy judía, hostia Me sabía mal antes de haber matado vuestro Cristo, ¿vale? Pero las sardanas, no, es indefendible, ¿sabe? Y lo siento mucho Suena demasiado como un típico rumor feo, ¿no? Racista ¿Ves que viene de contar el dinero? Uno, dos, tres